Lo que no me dices, te fuiste y lo conseguí Solita yo me lo vi Por lo que no hiciste, hoy te doy gracias a ti Olvídate de mis canciones Yo te devuelvo tus promesas Que no cumpliste ni una de ellas Y yo que te creí Olvídate de mis canciones